El tesoro escondido Un encuentro con Dios en tu juventud Hola, Dios te bendiga Nuestro título para hoy es muy ameno para pensar en lo recíproco que somos con Dios hacia el amor que Él siente por nosotros El mundo necesita verte vivir como redimido Te invito a buscar en tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 2 Versículos 21 al 23 La Biblia dice Tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras Tú que bominas de los ídolos, cometes sacrilegio Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley de sonras, a Dios Como venimos señalando, una de las formas en que el enemigo procura desterrar a Dios de la mente de la gente es la inconsciencia de los creyentes es decir, la contradicción que hay entre los principios que profesan y su conducta No estoy diciendo que los cristianos deban ser perfectos pero el mundo tiene derecho a esperar una armonía básica entre lo que profesan ser y su comportamiento Es notable, irónico y lamentable que miles de personas se declaren cristianas pero que apenas uno escarba un poco en su manera de pensar encuentre que su cosmovisión de la vida, su ideología y sus principios no tienen nada que ver con la revelación de Dios a través de la Biblia Su mente y sus opiniones están basadas en distintas otras fuentes filosofía y psicología seculares opiniones de la sociedad, de la gente famosa sus propias ideas personales, etc. antes que en las enseñanzas de Cristo A través de la historia Satanás se las ha ingeniado para que la iglesia se alejara de los principios del amor, pureza, misericordia, humildad tolerancia, bondad y servicio que son la esencia de la vida cristiana Además, el mundo cristiano en forma mayoritaria hoy se encuentra en un estado de secularización de materialismo que revela que a la mayor parte de los creyentes solo le importa la vida presente y quieren gozarla plenamente para lo cual se los ve tan preocupados por la adquisición y el disfrute de los bienes materiales como el ateo y materialista más recalcitrante Íntimamente ligado a todo esto está la vida inconsecuente la conducta moral anticristiana de los tantos profesos creyentes Por eso hoy el compromiso de los cristianos el que Jesús nos invita a asumir a ti y a mí es dejar de jugar a ser cristianos para decidirnos de corazón a ser cristianos de verdad Jesús lo merece, el mundo lo necesita tus seres amados lo necesitan tú te lo debes a ti mismo Queridos muchachos en este día recordemos las palabras de nuestro buen maestro Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros tan solo seamos verdaderos hijos del cielo Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!